Al menos 200 agentes antimotines de la Policía Nacional Civil de Guatemala retomaron el control del Congreso en el país centroamericano luego de que fuera invadido el martes a la fuerza por veteranos militares que piden una compensación económica por sus servicios en el conflicto armado interno que tuvo lugar entre 1960 y 1996. Con bombas de gas lacrimógeno, los policías lograron disuadir las manifestaciones en los sectores aledaños al Congreso hasta conseguir frenar el caos. Los militares ingresaron pasado el mediodía a través del parqueo de las instalaciones del organismo legislativo y entraron a algunas oficinas del lugar donde quemaron elementos y al menos cinco vehículos. Los veteranos buscan que su iniciativa, que se encuentra bajo análisis de las Comisiones de Defensa, Finanzas y Derechos Humanos del Congreso, que plantea a su vez un pago de 120 mil quetzales, sea aprobada de forma inmediata. Esta compensación económica de los veteranos de guerra interna fue una de las promesas de campaña del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei en su campaña de elección en el 2019.